hola qué tal amigos y amigas cómo están espero que se encuentren bien bueno déjenme comentarles de qué pues estos días he estado bastante mal de salud y pues me fui a la clínica a pasar consulta y bueno me me otorgaron este pero me les voy a decir cómo se llama se llama tratamiento amulgatorio para kobe y esta cosa pues le dan a uno que tal vez de los doctores le tienen sospecha de que uno pueda tener kobe bueno gracias a ello ya me voy recuperando poco a poco y pues la intención del vídeo es es mostrarles lo que acá el gobierno nos da para poder tratar estos síntomas de kobe este quiero mostrarles acá lo que viene en esta cajita ya ya le saqué ahí el producto pero quiero que vean ustedes lo que viene acá está algo desordenado esta cuestión porque ya estoy tomándome los medicamentos y pues quiero darle el valor más o menos el valor de qué que podría traer en gastos está esta cajita por si alguien ha visto algún vídeo de esto quiero mostrarles bueno aquí de todos modos yo ya rompí esta caja miren todo esto nos viene en la cajita esta es acetaminofén ahí pueden observar febre acetaminofén 500 miligramos de esto me dieron cuatro cartoncitos miren cuatro cartoncitos en las bolsitas donde vienen los cartoncitos de de las diferentes cosas que me dieron viene vienen así miren trae acá que es lo que viene en este caso es vitamina D dice que este una vía vía oral dice cada 12 horas por 7 días aquí tenemos pues el logo del ministerio de salud o el logo de del gobierno de salvador quiero mostrarles la vitamina D esta es la vitamina D vienen dos cartoncitos serían 20 pastillas la vitamina D es un suplemento para fortalecer los huesos y piel bueno si ustedes quieren investigar más a fondo pueden ahí entrar a a internet y verificar esto es como una es algo que tal vez el cuerpo pierde fuerza y con esto pues nos recuperamos un poco y pues estos dos cartoncitos yo les he dado un valor de 5 dólares porque estaba viendo ahí que es bastante carito un 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 botecito de estos anda costando como 15 dólares ya les voy a mostrar que es esto acá dice este sin 500 miligramos y es una vía oral cada 12 horas por 7 días igual tenemos ahí ministerio de salud y gobierno de salvador el sin bueno el sin lo he valorado en 3 dólares 3 dólares estos dos cartoncitos son 20 pastillas entonces 5 más 3 tenemos 8 ajá este es aspirina no sé si venía otra o solamente esta bueno esta pues yo le he dado un valor de a este cartoncito de 1.50 tenemos 9 punto 50 de dólar creo que ya no hay más ahí y aquí amigos tenemos esta vamos a ver si logro enfocar está al revés la cuestión es vitamina C 500 miligramos dice dos tabletas vibral cada 6 horas por 7 días este bueno este botecito este botecito es investigando ahí por internet está valorado en 7 punto 14 de dólar 7 dólares con 14 centavos entonces amigos teníamos 9 50 más 7 10 10 16 50 punto 14 centavos vaya estas cartoncitos de de también en la farmacia valen un dólar cada uno entonces aquí tenemos cuatro dólares entonces haríamos un total de de 20 punto 50 es lo que viene es el valor que le estoy dando a esta cajita donde vienen estas cosas para poder recuperar de las fiebres este bueno todos estos amigos son suplementos son vitaminas estas bueno estas para para el corazón estas son vitaminas son suplementos para el cuerpo para fortalecer las defensas y todo eso y aparte de eso miren amigos tenemos acá dice coronavirus receta médica y así debes tomar los medicamentos de tu tipo bueno aquí dice miren ahí vienen las indicaciones y toda la cuestión y aquí pues son las medidas para que cuides de ti durante tu desolamiento domiciliar así es que aquí vienen las indicaciones también bueno así es que amigos aquí les he compartido este video está bonita la cajita me gusta lo que dice acá cuando uno va a romper la cajita dice recupérate pronto estamos contigo y pues está bonito esto gracias a dios tenemos a un buen presidente y que pues creo que llegó justo a tiempo cuando lo íbamos a necesitar mucho bueno amigos así que ya les compartí el video de lo que me dieron ustedes también pueden sacar sus conclusiones amigos del valor que le he dado al kit del tratamiento bien podría valer más o podría valer un poco menos bueno los gallos también quieren participar en el video esta cajita que se quiere caer está algo mareada así es que amigos cuídense mucho no sé si me pegó COVID o no me pegó pero si se pone mal y tú no así que nos vemos cuídense si no se han vacunado vacunense porque eso ayuda bastante usen su mascarilla cuando vayan a lugares donde hay muchas aglomeraciones porque el COVID sigue sigue activo nos vemos que Dios los bendiga y no no no